Hemos estado hablando esta semana acerca, ¿verdad?, de Dios en la faceta de padre. Obviamente, ¿verdad?, algo temático, honrando también la vida de cada padre, porque no hay que esperar a un día en particular para honrar la vida de los padres. Y yo sé, Manuel, que hay muchos padres que posiblemente nos están escuchando que anhelan y desean ser padres, ¿verdad?, saludables, ser padres efectivos, ser padres de buen ejemplo y que sus hijos puedan estar orgullosos. ¿Sabías tú que hay hijos que no están orgullosos de sus padres? Y eso es muy triste, ¿verdad? Incluso hay hombres que tienen hijos pero no han sabido ser padres. Y yo quisiera hoy hablar un poquito acerca de eso en algunos minutos, porque por mucho tiempo los conceptos, ¿verdad?, se han malinterpretado. Y quiero partir de la premisa de que muchas veces se le exige muchísimo al hombre, pero honestamente, ¿cuántos invierten en el desarrollo de los hombres? ¿Verdad? Tú lo ves en el ámbito gubernamental. Hay departamentos para la defensa de la mujer, para el cuidado de la mujer, la oficina de la procuradora de la mujer, pero ¿qué existe para el hombre? Es una pregunta muy importante. Deuda. ¿Qué existe para el hombre? Correcto. Lo que existe es asume y deuda. La cárcel, la ley 54. Y la realidad. Y varias cosas más. Pero hoy, ¿verdad?, no quisiéramos, como hace la mayoría de la gente todos los años, tirarle al hombre y zumbar. No, no. Nosotros queremos sembrar semillas en su corazón, ¿verdad?, para de alguna manera ayudar en el desarrollo, ¿verdad?, de lo que es ser padre. Y a lo mejor usted dirá, pero tú no eres padre todavía, pero he vivido con uno que no tuvo un modelo de paternidad. No tuvo un buen ejemplo. Pero hoy yo puedo decir que ha sido un padre excelente. Así que la Biblia dice que en la multitud de consejos hay sabiduría. Yo no tengo que esperar a tener un hijo que cargue mi sangre para yo aprender lo que debe ser un padre, cómo debe operar un padre, cómo debe comportarse un padre, sino que hemos tenido un modelo, ¿verdad?, hemos tenido ejemplos negativos y positivos que nos enseñan a ser padres. Y es interesante porque he visto muchos hombres que tratan, ¿verdad?, de suplirle a sus hijos lo mejor que pueden económicamente, pero ellos no están ahí. Y mucha gente piensa que el yo simplemente suplir una necesidad o el yo simplemente ser un proveedor me hace un padre efectivo. Y yo te puedo asegurar que en muchas ocasiones cinco minutos de tu tiempo, no para regañar a tus hijos, no para castigarlos porque hizo algo mal, sino simplemente para invertir tu tiempo en ellos, compartir con ellos, aclararles dudas, hablar de lo que sea, como un amigo, pueden ser más efectivos que unas tenis de 800 dólares. Si usted tiene la posibilidad, oye, gloria a Dios, papi, quiero unas tenis que valen 600 pesitos, usted puede hacerlo. Pero, ¿sabías tú que hay hombres que tienen hijos, pero no han sabido ser padres? Y a mí me resulta interesante que lo primero, ¿verdad?, que esto desafortunadamente se escucha más en la mujer, ¿verdad?, dicen, bueno, pero es que no hay un manual para uno ser padre. Sí hay un manual. Lo que pasa es que la Biblia se ha visto, se ha enseñado como un libro de religión y no como un manual de vida para aprender a vivir bien. Y algo que a mí me llama muchísimo la atención es que Jesús, cuando comienza su ministerio mesiánico, él casi nunca hablaba de Dios. Él hablaba del padre. Fíjate que el concepto que Dios siempre utilizó en la palabra y Jesús utilizó en su ministerio es el concepto de familia. O sea que ahí tú puedes ver que sí hay un manual, sí hay un modelo a seguir que te enseña a ser padre. Por ejemplo, uno de los ejemplos que me viene a la mente, cuando Pedro, ¿verdad?, niega a Jesús, yo me imagino que el corazón de Jesús debe estar herido, dolido, triste, después de todo lo que habían compartido, después de todo lo que, como muchos padres que a veces, ¿verdad?, cuando amonestan dicen, oye, todo lo que yo he hecho por ti, mira lo que tú haces ahora, ¿verdad?, o todo lo, todo lo, todo lo, ¿cuánto yo me he esforzado para que tú tengas lo que tienes y mira cómo tú me faltas el respeto o mira cómo tú me decepcionas? Jesús, en ese momento, me parece que como con corazón paternal, en la humanidad, también estaba decepcionado, porque él sabía que lo iba a negar y lo negó. Como muchas veces los padres dicen, no te metas por ahí que te vas a caer, y tú se lo dices mil quinientas veces, ¿y qué hacen tus hijos? ¡Lo hacen! Y se caen, y si el padre es boricua, ¿qué le dice? ¡Te lo dije! ¡Ay, te dije que encima del cantazo te iba a dar otro caso! No, ya eso no se puede decir mucho, porque ahora, corregir a nuestros hijos es un delito, y eso es un delito ahora, pero por eso es que sufrimos las consecuencias que sufrimos en nuestra sociedad, porque nos hemos alejado del manual de paternidad que Dios estableció en la palabra para que nosotros aprendiéramos, porque ¿qué hizo Jesús? Claro, Él le dijo, yo sé que me negaste, pero tuvo el amor suficiente, y le dedicó el tiempo para restaurar ese corazón, que aunque cometió un error, Jesús sabía que Él lo amaba. Emanuel, ¿te has topado con gente así? Sí. Que ha tratado de, se esfuerza de aquí y allá, y cree, que con solo suplir una necesidad, comprar unos tenis, aquí y allá, con solo un día a la semana, ya son padres. Sí, me han tomado con gente así, y si vamos a la palabra, 1 Samuel capítulo 30, el mismo David se despide de su familia, le da un beso a sus hijos, y dice, bueno, yo tengo que irme de aquí, yo voy a hacer mis labores, usted sabe que para ese tiempo por los labores de ellos eran, pues, ir a la guerra. Entonces, vamos a despedirnos, los 600 hombres se despiden también de su familia, besos y abrazos, ya mi familia la tengo que despedir, porque voy a laborar. Cuando ellos se van, que regresan, ven que ya su familia se la llevaron en cautiverio, ¿cómo se sintió David? Y cómo se sintió aquellos hombres, porque yo me imagino que David dijo, guau, yo no tuve el tiempo, realmente, para enseñarles a mis hijos, a defenderse, cómo pelear, cómo luchar, quizás le di el palacio, quizás le di, ¿verdad? Las mejores camas, los mejores carros, pero no le dediqué el tiempo, para enseñarles, cómo entonces, defenderme de los enemigos. Es algo bien interesante, ¿verdad? Y sí, sí me he encontrado con gente así. Pero ese punto que tocas es bueno, porque hay padres que exigen respeto, pero ellos no han modelado respeto. Hay padres que exigen confianza, pero ellos no han modelado confianza. Hay padres que exigen, que cumplan, ¿verdad? Con sus responsabilidades, pero ellos ven, que el modelo en su casa, es un modelo de irresponsabilidad, ¿verdad? Yo creo que, una cosa es lo que yo digo, y otra cosa es lo que yo modelo. Y qué bueno, que nunca, oiga bien, porque esto va a bendecir a alguien hoy, nunca es tarde, para aprender. Nunca es tarde para pedir perdón. Nunca es tarde para, para tratar de, de restaurar una relación. Y yo creo, ¿verdad? Obviamente, hay gente que no ha tenido la oportunidad de conocer a sus padres, de tener un modelo a seguir. Pero, ¿qué tal si dejamos de ver a Dios como Dios, el que me sana, el que me provee, y comenzamos a ver a Dios como el padre que me va a enseñar a cómo ser padre? La misma Biblia dice, si alguien quiere sabiduría, pídasele a Dios. Y en la Biblia hay muchísimos ejemplos que nos enseñan el modelo de paternidad. No hay excusa, como tú decías. O sea, tú decías, ¿verdad? Es que yo digo como mi segundo padre, Harry. Él no tuvo un modelo de un padre que le enseñara, pero lo he podido ver, me crié contigo, y he podido ver que es un padre excelente, dado, comprometido, lucha por su familia, por Virgen, Rebeca, la iglesia. Entonces, es interesante porque el mismo David no tuvo ese modelo. Y ahí no representaba. Incluso David, cuando llegue el profeta, aunque era el próximo rey de Israel, él ni se acordaba que tenía otro hijo en el campo. Y cuántos hombres que nos están escuchando ahora mismo, a lo mejor, tienes una buena intención, pero ni te acuerdas de llamar a tus hijos, de enviarle un texto, o de simplemente darle un tiempo, ¿verdad? Para conversar con ellos. Incluso esto marcó la vida de David. Y si David se hubiera dejado llevar por eso, cuando tuviera su familia, iba a practicar lo mismo. Claro, porque psicológicamente está comprobado que lo que tú vives en tu niñez, lo repites en tu adultez. Pero no lo hizo, porque siempre, ¿verdad? Cuando estaba en el campo con aquellas ovejas, siempre Dios le enseñó, ¿verdad? Ese, el modelo correcto. Yo creo que, ¿verdad? Él no se fijó, quizás en su papá, quizás su papá tenía muchas cualidades buenas, pero, pues, podemos ver que no le enseñó realmente lo que debería de enseñarle como padre, pero Jesús, ¿verdad? Dios en el silencio donde él estaba, se encontraba, le estaba enseñando el modelo correcto. Así es, y muchas veces, muchas veces, por otro lado, jugamos a los padres, jugamos la manera en cómo operan, jugamos la manera en qué hacer las cosas, pero no se nos puede olvidar que muchos no tuvieron ese modelo. Eso es correcto. Muchos no tuvieron ese ejemplo. Muchos no tuvieron, ¿verdad? Alguien que le enseñara a ser hombre, a vestir como hombre, a hablar como hombre, a tomar responsabilidad. Decisiones. Como hombre. Pero yo quiero que hoy alguien tome un tiempo y analice cómo está la relación con su padre. Si tú eres ese padre que no has, que hoy, ¿verdad? De alguna manera te has descubierto que no has cumplido con ciertas responsabilidades, hoy es un buen día para comenzar de nuevo. Si tú eres un hijo herido, que a lo mejor no quiere saber de tu papá, que mira, dale gracias a Dios que lo tienes. Y recuerda, no se justifica las cosas que hayan hecho, pero Dios tiene el amor suficiente para que esa restauración salga de ti, ¿verdad? Y tú decirle, Dios, mira, sáname, brega conmigo porque él no fue lo que yo esperaba, pero si tú me has dado vida y me has dado la oportunidad para uno restaurar su relación, ¿verdad? Con su padre, ¿por qué no hacerlo? Y yo he conocido, he tratado con muchos hijos que a través de ellos, de lo que Dios ha hecho en los hijos, los hijos han llevado a los padres a un arrepentimiento, a tiempos de perdón, a aprender, porque claro que sí, hay cosas que los hijos atravesan en Dios que le enseñan a los padres. Así que yo creo que es un buen día, no para exigir, no para reclamar, sino para hacer lo que hay que hacer para restaurar esa relación, porque es una de las promesas de Dios, llegará el día en que Dios hará volver el corazón de los hijos a los padres y el corazón de los padres a los hijos. Ese es el modelo de Dios. No importa los errores, los horrores, las anormalidades que hayan atravesado, el deseo de Dios es el corazón de los hijos se acerque a los padres y que el corazón de los padres se acerque a los hijos. a lo mejor hay hombres que nos estarán escuchando y dirán ¿y cómo lo hago? Ríndete a Dios, aprende de Dios, no le pidas dinero, pídele sabiduría, Salomón, pídele estrategias para aprender a cómo bregar con ellos y yo te aseguro que el día de los padres la vas a pasar mucho mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!